Hola amigo pescador, te invito a suscribirte a este concurso dedicado pura y exclusivamente a la tararira que se realizará el día 8 del 12 en la ciudad de San Nicolás, lo organiza la gente de Locos por la Pesca San Nicolás, tendrá importantes premios, te esperamos. Sí, por supuesto, como se nota que temprano está de buen humor hoy, después a la tarde te ponés de mal humor. Salimos. Salimos. Bueno, buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Acá estamos con el capitán ¿Vos sos el capitán? No ¿O es el capitán Vicente? Yo soy el capitán Tenemos el propietario del barco Y tenemos el capitán acá ¿Qué está encarrando hoy? Anchoa ¿A qué le vamos a dar Vicente? Al bagre Vamos a darle al bagre y después le vamos a dar la boga Un ratito cada cosa Ojalá Estamos rodeados de las embarcaciones De los guías Si se alcanza a ver Acá vamos a hacer el primer tirito Ya llegamos Una navegación de 40 minutos Estamos con las cañas en el agua Esperando los primeros piques Ya les vamos a mostrar lo que sacamos Bueno amigos Nos vemos en las primeras capturas Bueno, nos tenemos a Vicente con el primero Cantó ahí Viene, viene, viene cabeceando Muy bien Vamos Vicente, carajo Ahora nos vamos a poner atrás con Vicente No, vamos tú, para atrás Vicente se metió ahí atrás Vamos Vicente, carajo No, vamos A ver que trae Un bagre blanco Muy bien, carajo El primero De la boquita, cuando corresponde Bien, Vicente Ahí está, lo trabaja despacito Chiquitín para arrancar Muy bien, Vicente, muy bien Bueno, primero de arriba Vamos por más Vamos, Vicente Vamos, Willy, vamos, Willy Ahí viene, ahí viene el cabezón Eso, bellaquea Está bellaqueando Eso, ahí viene Ahí viene, asoma, asoma Ahí asomó el cabezón Cabezóncito ¿Y la otra me la comió la carnada? Me comió la otra carnadita, bien, bien Bien, Willy Bien, pero bueno, acá tenemos primero Siempre cuidado con la chusa de este Porque es bravo Sí, sí Primero, muchachos Muy bueno Acá estamos Vamos a seguir Te vamos a seguir metiendo Dale, dale ¿Qué pasó, Vicente? Sí, estamos batallando acá con uno Acáña doblada, Vicente Con un cabezón, mirá Esta batalla con el cabezón es Ahí va, ahí va Mirá, lindo Badre, muy bueno Lindo Badre, Vicente Bien, papá Agarradito de la boquita, ahí nomás Te quedaste cortina con el copo Bueno, vamos a cortar así le damos una mano Che, no quiero decirte nada Bueno, lo tenemos a Vicente Bagrero viejo, Vicente No queremos decir nada Pero bueno Pará, que te estás peleando Yo te lo voy a copiar Vamos, Vicente Vamos, Vicente Cuando lo tenga acá tiro Acá Vicente cantó copo Porque dice que es grande Vamos a ver Vamos a decir cierto, ¿no? Sí, vamos Yo me voy arrimando acá, Vicente Para levantatelo ¿Qué pasa, papá? Lleva, lleva, lleva Sos vos, eh Che, allá en la punta ¿Qué pasa? Que no Está desganado ya el amigo Y acá tenemos el uno que ya agarramos Y ahí viene el otro Tira, ¿no? Sí que tira Me voy a ir trabajando la cañita Mirá, lindo Badre, che Ponemelo que te lo copeo, mirá Adentro 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 Al pelo, dijo el pelado Bajamos, Vicente ¿Qué va, Vicente? Vamos, Willy, vamos, Willy Viene otro Carnada grande Pica grande, eh Sí, sí, sí Bien, bien, bien Lindo este, eh Hay que darle de comer, me parece Te escucho Hay que darle de comer Vamos, Willy Se dobla la cañita, eh Sí, viste, linda No, venimos ¿Sabes? ¿Sabes? Viene Sí, viene Pero ya que nos enredamos acá con el... Ahí está Vamos, no le fueco, güey Viene el cabezón Viene el cabezón Lindo, boludo, al negro Viene, viene el cabezón Viene Ahí está el cabezóncito Viene el lomo plateado, eh ¿Eh? Bien Lomo plateado, hijo Bien, bien, bien Vamos, eh No para de pescar, Vicente A eso vine, amigo Vamos, papá Che ¿Y el de la punta que vino? Pregunto yo ¿Qué viste? ¿Ase multa, gordo? Te dijo el otro, señor No, pará Se lo vamos a copiar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Con vos también me subjugás, querido ¿Qué querés? Vení acá, gordo Ahí, bien, bien ¿Ahí me escuchás? Bien Eso Corredor, el lomo negro Vamos, Willi, arriba Listo Muy bien, papá Pero bueno, pescá como pesco yo Con dos cañas, papá Mirá Es que estamos tratando de que pesques algunos Ya nos vamos sintiendo mal, eh Ya se te va a dar, tranquilo Paciencia A dos cañas, mira el tipo, eh Eh, dos cañas, eh Bueno, muchachos Estamos acá haciendo una linda pesca El bagrecito blanco, ahora en un ratito nos vamos a ir para la boga Ya cuando hagamos la potita del bagre Está hermoso el río, mil Hasta que no pesque uno dice que no salimos Así que bueno, vamos a intentar que pesque alguno Bueno, seguimos, dale No se ve nada No veo nada ¿Lo ves? No, pero hablá, dale La idea es que me fui y me quedó allá Me voy a dar una toma así que Acá estamos con el nuevo capitán Willy Diciendo la Manu Está ahí pulando la Manu Como ha dicho, rumbo a los malecones a buscar la boga Y alguno lo ha dicho Vamos a ver qué es lo que pasa Acá tenemos el No sé si No sé si es zapatero Que oficio tiene Y un pinque de bares Vamos a ver qué pasa con la boga Si tiene suerte Bueno Nos vemos en el próximo videito Bueno amigos Estamos acá En los palos de Berizzo Acá el capitán va a hacer la maniobra Vamos a intentar poner la soga en el palo Como corresponde Así que vamos acá La chica Vamos a intentar poner la soga en el palo Vamos a intentar poner la soga en el palo Vamos a intentar poner la soga en el palo Listo. Tira el control. Tira el ángel. Tira el ángel. este pibe la tiene clarísima viejo que pasa la primera vinimos por las bodas y está la primera bien papá no importa la primera la primera está loca la boquita que lindo como se ve la sacaña hermano un bagre amarillo ahora lo vamos a encarnar por atrevido bueno parecía boga demasiado chiquito para boga bueno bueno el que sabe sabe viejo ahí está otro bagre el que sabe sabe aunque sea bagre está pescando un amarillo un bagre blanquito un moncholo mirá es grande bien ahí que jugador bueno seguimos bueno vicente la primera la primera boquita a ver willy mirá linda chiquitita peleadora loca si como será una de estas de 6 kilos no? si chiquitita pero peleadora peleadora se deja agarrar bueno esa la boquita la boquita de los malecones la primera de la tarde vamos a ir a ver si podemos sacar alguna más grande ahí está vicente ahí está vicente ahí está vicente tan 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 con las bogas de berizzo acá hay jugador eh mirá 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 eso es una calienta mirá que pedazo de bagre papá vamos a venir con los bagres Vicente eh si bagrero bueno si vos lo decís no lo vamos a negar eh bueno lindo bagre eh bueno vamos a seguir por las bogas muchachos vamos que están acá eh bueno seguimos con las chiquitas ahí estamos con Vicente tiene una boguita pequeña están las chiquitas hoy parece para divertirse un rato con la masa super Vicente le vamos a poner esa si que no va como piña esa masa eh Vicente prepara una masa que vamos a ver si nos pasa la receta después se la robamos y la pasamos en el canal hay que ver si Vicente la quiere pasar no? por supuesto porque Vicente tiene sus Vicente tiene sus secretos que a veces hay que guardarlo que va a hacer pero la verdad que hoy lo cago a paro ¿Qué pasó papá? Me hiciste caso y mirá Un bagre como una casa Viene ahí ¿Dónde picó? Decime, ¿dónde picó? Listo Viste que Si te digo carnaval lo tenés que apretar el pomo Sí, te lo pasó Vicente A ver si empezamos a dar clases porque esto no va No va, no va, no va Vamos Vicente, está haciendo solo el video hoy A ver la punta a la caña A ver la punta a la caña Mirá papá Así me gusta Esa Bueno, bueno, medianita ya La medianita, está atrás tuyo Vicente Escuchame, ¿estás pescando? Arreglate solo Mirá lo que hace un profesional Eso, mirá Mirá lo que hace un profesional Ahí va, ahí va Te voy a tener que ayudar Vení que te ayudo Vení, dame Pero yo sé que vos podés Tano tenés que ser Cabeza dura, Tano cabeza dura Ahí va Ahí está Ehhh 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 Uhhh, ese copo se va a romper Un copo verga No, porque está enganchado allá en la punta Ay hijo de puta Bueno Vicente Estás haciendo solo el programa Y bueno, yo vine a pescar Ustedes Yo vine, yo pesco Y el de allá Ehhh 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 Mira el tipo A dos cañas Y no lo podemos hacer pescar No hay caso loco No, no puedo pescar Hoy no es mi día Discúlpeme No importa Vamos los pibes El otro día Ahora cuando nos bajamos Te vamos a medar bien la lancha Para que la vieja esa Que te tira mala onda Ehhh No te bloquee los piques Jajaja Bueno muchachos Seguimos, estamos con una pesca Nos estamos quedando de risa ¿Con que sale una bobita? ¿Con que sale? Con la masa de Vicente Con la masa de Vicente ¡Vamooo! ¿Qué pasó Willy? Como la ensarté de Vicente Vamooo Todavía Ve la cañita Me parece que es un bagre Si Un bagre Alto Badroncio Si bueno Como vas a masa eh Si, se anda muy bien Pican bagre, pican bogas Que todo Pican bogas, bagre Dale Viene Gordy Que jugador Mirá que levantó Ahí viene Mirá que linda boguita Mirá que linda boguita Si Linda boguita Vamos que va con el copo Ahí tenemos el copo Ya vamos a levantar la boguita acá La río Listo Adentro Coral Muy bien Luichi Muy bien Eso ¿Mi calcio no la saco? ¿Eh? ¿Mi calcio no la saco? Jejejeje Bien Vamos a decir nada Pero bueno ¿Cuál? ¿Por allá abajo? Nada Bueno muchachos 5 de la tarde Vamos a pegar la vuelta Hicimos una linda pesca Acá el amigo Te desvirgaste Dos Dos Por lo menos saco dos Ahí tenemos una Miren para que se den una idea Linda boguita Linda boguita Parrillera la boguita Y sacamos unas cuantas más A ver Acá tenemos un par más Lindas boguita La verdad que Acá Vicente Vicente nos cagaste a palo Vicente ¿Qué pasó? Alvin Chimo ¿Eh? Alvin Chimo Bien Exactamente Vinimos a pescar y la rompimos Eso mismo Bueno Y del otro lado tenemos los bagrecitos Que están allá No sé si se alcanzan a ver Ahí abajo Y bueno Tuvimos unas distintas capturas La verdad que Sin mucho esmero Ni tampoco mucho revuelo Porque no fue la gran pesca Pero hicimos la pesca Completamos la cuota Que es lo importante Así que bueno Amigos Nos vemos en el próximo video Amigos Eh Hasta la próxima Chau Vicente Nos vemos eh Chau amigos Nos vemos en el próximo video No se olviden Por donde lo ves Por Willy Pesca Chau chau